Hola, ¿qué tal? Hoy continuaremos analizando la tabla de topología de EIGRP. Atentos. Identificando el sucesor Desafortunadamente, el comando showIP EIGRP Topology no nos dice claramente cuáles rutas son el sucesor y cuál es el sucesor factible. Por eso, tendremos que analizar ciertos datos para identificar por nuestra cuenta estos elementos. Primero notemos que en nuestra tabla no hay ningún sucesor factible, pues no hay ninguna línea donde se nos indique lo contrario. Fijémonos bien, en cada subred solo se nos habla de que existe uno o dos sucesores, pero nada de sucesor factible. Esto nos indica que, a pesar que en nuestra red de ejemplo, cada subred tiene varios caminos para llegar a un mismo destino, Estas rutas no cumplieron la condición de factibilidad, por lo tanto, no aparecen en la tabla de topología como sucesor factible. Esta situación se debe a que todos los enlaces utilizan el retraso y ancho de banda por defecto, Así que, más adelante cambiaremos estos valores en algunos de los enlaces, para que entonces tengamos sucesores factibles en nuestra tabla de topología. Por ahora, tengamos presente que en esta tabla solo tenemos sucesores. ¿Pero cómo podremos reconocer un sucesor en la tabla de topología? La mejor forma de poder hacer este reconocimiento es que, La ruta sucesora tiene la misma métrica que el valor indicado como distancia factible. El valor de la distancia factible se nos muestra en la primera línea de la subred de destino. Esa es la mejor métrica por sobre todas las demás rutas para alcanzar esa subred. Por definición, un sucesor tiene la mejor métrica para alcanzar una red de destino. Por lo tanto, si una ruta tiene un valor de métrica idéntico a la distancia factible, Entonces, dicha ruta es el sucesor. Por ejemplo, en nuestra tabla de topología de router 1, Podremos apreciar que la red de destino 10.1.2.0.24 tiene un sucesor, El cual tiene una distancia factible de 2.170.112. En la siguiente línea vemos la ruta para alcanzar dicha subred, La cual tiene una métrica idéntica a la distancia factible listada en la línea superior. Por lo tanto, esta ruta es la sucesora. Como vemos, para router 1, esta subred solamente tiene una ruta sucesora. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando EIGRP calcula la métrica de todas las rutas que apuntan a un mismo destino, Normalmente solo una ruta presenta la mejor métrica, Y por lo tanto, solo una ruta se convierte en el sucesor. Sin embargo, en otras ocasiones, varias rutas resultan con una métrica idéntica. En casos como este, cuando se utiliza la configuración por defecto de EIGRP, Este protocolo soporta una característica llamada balanceo de carga del mismo costo. Esta característica le dice a EIGRP que trate a las rutas con el mismo valor de mejor métrica como rutas sucesoras. Por ejemplo, si nos fijamos en la tabla de router 1, dos subredes tienen dos sucesores. La subred 10.1.6.0-24 y la subred 10.1.33.0-24. Utilizando la configuración por defecto de EIGRP, Estas dos rutas sucesoras serán instaladas en la tabla de rutas, Y por lo tanto, ambas serán utilizadas para enviar tráfico a la misma subred de destino. Más adelante veremos algunos términos como Maximum Path y varianza, Los cuales intervienen en este asunto de balanceo de carga en EIGRP. Mientras tanto, en el siguiente video hablaremos sobre cómo identificar sucesores factibles. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!